Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues os voy a hacer mi sistema LAT de limpieza de Zoe Skin, que es una limpieza profunda para ahora que tenemos más tiempo y que consiste en mi caso, ay me he equivocado, perdón, perdón, en limpiar con Hidratin Cleanser, porque mi piel es normal tirando a seca, en esfoliar con esfoliatin polis y después en tonificar con balatone. Lo voy a hacer yo solita para que no me veáis porque luego partís de la risa conmigo, porque me empapo, porque bueno, monto unos shows, entonces cuando ya esté desmaquillada del todo, vuelvo aquí con vosotras porque, y con vosotros, mi objetivo es enseñaros el nuevo producto de Zoe. Estaba deseando enseñaroslo, pero luego ya cuando me desmaquille con el sistema LAT os cuento bien en qué consiste este nuevo producto, ¿vale? Hasta ahora. Hola, soy yo de nuevo, soy la misma. Bueno, mirad mi piel, cómo se queda recién limpiada con el sistema LAT. Bueno, quizás esto esté más rojo de lo normal porque el labial me costaba quitármelo, pero se me queda muy rojita. ¿Eso es malo? No, no es malo, porque la he activado, sobre todo con el exfoliante y el tónico también la activa bastante porque lleva un poquito de glicólico, por eso me la pone rojita. Y yo ahora tengo la sensación de que la piel como que está como fresquita y tengo como un leve ardor, no sé, una sensación súper agradable. En fin, que porque a veces si os queda la piel así, no es que la piel esté respondiendo mal a los productos, porque muchas veces os pensáis eso, para nada, la he activado. Bueno, y entonces, el nuevo producto de ZO es este Firmin Serum, creo que se llama así, Firmin Serum, sí. Es un serum reafirmante. Tiene una cosmética maravillosa, chicos, alucinad, os la enseño. Chicos y chicas, tres puffs me voy a dar. Esta es la cosmética que tiene, mirad, tiene ahí como algún granulito. Vale, me la voy a dar, es un rato, un momento súper agradable y más ahora que como me he hecho el sistema LAD, mi piel está preparada y entonces agradece muchísimo el ser reafirmante. Bueno, esto os lo tenéis que reservar para que os hagan un regalazo, porque es un producto maravilloso, pero un poco carillo, vale. Entonces, bueno, pues a lo mejor un cumpleaños, el día de la madre, si el papi se lo merece, que no sé si lo va a saber valorar tanto, pues para el día del padre, porque vale 220 euros este productito. Y bueno, es un poquito caro, pero es maravilloso y ya os digo que si la ocasión lo merece, yo creo que os debéis permitir este lujo para vuestra piel. Bueno, que os dejo ya chicos, que me diréis, los que vayáis probando, que os parece. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!